Juro por Dios, por la patria y el pueblo de mi provincia, observar y hacer observar la constitución de la provincia, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de vicegobernador. Si así no lo hiciere, Dios, la patria y el pueblo de mi provincia me lo demanden. Juro por Dios, por la patria y el pueblo de mi provincia, sobre estos santos evangelios, observar y hacer observar la constitución de la provincia, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de gobernadora. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y el pueblo de mi provincia lo reclame.